¿Qué es el Rompimiento del Rompimiento? Eso es lo que tenemos que mejorar para el partido del sábado. Sí, tener más velocidad, se nos pueden abrir muchos espacios y nuestro referente, nuestra mecanización es repetir la jugada que hicimos contra el ADG en el gol de Pajoy, el robo en la media cancha, salir a velocidad, destroncar su última línea y poner la bola en el área. Esa es nuestra jugada predilecta y en la que mejores frutos hemos sacado a través del torneo, así hemos metido ya, si no, tres, cuatro goles hemos metido así, tenemos que insistir en esa jugada. Cosas del calendario, cosas que tiene la vida, son dos torneos diferentes, con dos objetivos diferentes, en este momento ni más ni menos ninguno, pero se presenta la liga y necesitamos llegar y superar la barrera de los 20. Es importante para los 17 partidos que vienen y ya no queremos que se siga cortando el campeonato y que no tengamos esos puntos aún, con los que hay podemos llegar a estos 20 o más y entonces son tres muy importantes para nosotros. Claro, sí, porque tenemos que corregir mucho, pero lo corriges con una sonrisa, lo corriges con mayor aceptación, hay muchísimo mejor ambiente, se libera un poco la presión y entonces claro que influye el ganar, siempre te ayuda y es por eso que los dos torneos les doy la importancia. ¿Qué es lo que representa jugar contra Lobos en nueva semifinal y en casa? Eso es una gran satisfacción para la gente de Puebla, se va a nombrar el nombre de Puebla por todos lados del fútbol mexicano, por todos lados de la república y la gente de Puebla tiene que estar muy contenta con poder presenciar este partido de dos equipos poblanos para los poblanos y esa es la satisfacción, pagar una pequeña, ni a factura llega, una notita, pagamos una notita de las muchas que debemos a la afición. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué te consta? Porque tú estás en las pláticas iniciales de los partidos y te consta que en la plática se nombró que era para la gente de Puebla, que luego nosotros tendremos nuestra recompensa, pero que ahora lo teníamos que hacer para la gente de Puebla y así todos salieron a la cancha para darle este regalo a la gente de Puebla. ¡Gracias!